Tu vida va enterrándose Y lo brindarás a mi Mis ojos no se cansan de mirarte Y mis labios de besarte Y así lo espero de mi No quiero ni que el viento te me toque Me nubla de egoísmo tu luzura Cariño que por grande me desloca Forzándome a enclaustrar tu corazón Yo quiero que tu amor sea como el mío Y que los celos te conjuntan Para sentirme feliz Tu vida va enterrándose Y mi vida voy sintiendo un gran cariño Que es solito para mí Yo quiero que me jures por la Virgen Que tu amor eternamente Me lo brindas a mí Mis ojos no se cansan de mirarte Ni mis labios de besarte Y así lo espero de ti No quiero ni que el viento te me toque Me nubla de egoísmo tu luzura Cariño que por grande me desloca Forzándome a enclaustrar tu corazón La, 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 la Yo quiero que tu amor sea como el mío Y que los celos te conjuntan Para sentirme feliz ¡Suscríbete!